Dime si te dio lo que no te di Dime cómo fue que te enamoro Dime si te perdí Si todo se acabó Yo te di mi amor, yo te di mi vida Espero que no vuelvas a arrepentida Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el tumor Doblete, no quiero forcejeo Me cansé de tu palabreo Siempre la misma historia baby Ya no te la creo No vuelvas a llamar porque de una te bloqueo Y que se te multipliquen todos tus deseos Qué mala eres, todo tiene que ser como tú quieres Y escogiste tu bando, yo sé que tú lo prefieres Cuando me veas o contra no te abiertes Ya te la di todo y esa soma se me llega Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión ¿Por qué no creo en el amor? Yo solo quiero que no te olvides de mí Recuerda lo que te di ¿Por qué me pasas así? Ya me dijeron que se te olvidó mi nombre Mis cartas no las respondes Y no paro de sufrir Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión ¿Por qué no creo en el amor? Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor La criatura A veces visualizo el panorama Esos momentos en la cama Con la llama y el calor de aquellos besos Recuerdo las mañanas en pijama Tú diciendo que me amas Yo leyendo los de tus labios traviesos Quiero reír y no llorar Quiero seguir y no parar Quiero subir y no bajar Pero te pienso Hay algo que me impide continuar Y aunque no quiero regresar No sé cómo ocultar mis tristes sentimientos Es imposible olvidarte De mis pensamientos sacarte De recordar la manera en que hacíamos el amor Y es que di mi amor y mi vida No vuelvas a ser repentina Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Porque no creo en el amor Porque no creo en el amor